La realidad de la violencia en México se estrella contra el discurso mentiroso de López Obrador. ¿Se acuerda cómo fustigaron a los doctores mexicanos por no querer ir a ejercer a las zonas más peligrosas de México? Dicen, ah, pues vamos a traer a los cubanos para que ellos sí vayan, porque los mexicanos casi les digo muy fifí si no quieren ir. Bueno, ayer mataron a una doctora del IMSS-Bienestar en Chihuahua. La fiscalía informó que la doctora del IMSS-Masielmeisha Medina, de 38 años de edad, originaria de Sonora, fue asesinada en la localidad de San Juanito, en el municipio de Pocoyna. El cuerpo de la doctora fue encontrado con impactos de arma de fuego en la cabeza y el toras. El presunto responsable fue encontrado golpeado y amarrado junto a un poste con un rifle de asalto A-47. Junto a él había una cartulina en la que se hacía referencia que eso le pasa por haber asesinado a la doctora. El delegado del Bienestar en Chihuahua, San Carlos Loera, informó del asesinato y dijo que están atentos a las investigaciones del caso. ¿Se acuerda usted cómo negaba a López Obrador? Dicen, no, no les pasa nada a los doctores que van a las comunidades remotas. Bueno, ahí está. Esto es porque los doctores dicen, oye, no es que no tengamos vocación, no es que no queramos ir a trabajar con la gente pobre, no es que no queramos trabajar incluso en condiciones difíciles, no. Lo que queremos es que no nos maten. Todos los cuentos de López Obrador terminan despedazados en la realidad. Gracias.